La crisis de valores del ser humano La actividad principal de Gente Imprescindible es la celebración de conferencias pronunciadas por personas extraordinarias, cuyo pensamiento impulsa los valores más maravillosos del ser humano. La relación maravillosa de causa y efecto y de todo interrelacionado del budismo. Yo tiro una piedra en el mar Cantábrico y todos los mares del mundo tienen que realinear el agua porque esa piedra afecta. Gente Imprescindible pretende ser un medio de comunicación alternativo que difunda mensajes inspiradores que combatan el escepticismo y la resignación. No puedo cambiar la situación, no puedo controlar lo que me sucede, pero sí puedo cambiar, sí puedo modificar mis pensamientos, mi actitud, mi manera de verlo. Esta es la esencia del autoconocimiento y el desarrollo personal. El estrés hace su aparición. Si destruyéramos los mecanismos del estrés no sobreviviríamos probablemente más de una o dos semanas. Luego lo que se trata es de entender qué son los mecanismos del estrés y qué relación tienen con la heroicidad en el día a día. Y eso es lo que vamos a hacer. Un viaje juntos de descubrimiento. Todas las conferencias son difundidas después en el canal de YouTube de Media Post para que puedan ser vistas por todas las personas que lo deseen. Creemos que el mundo necesita un cambio y estamos convencidos de que entre todos podemos impulsarlo. Bienvenidos a Gente Imprescindible. ¡Gracias!